Ahora parece estar bien ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha Hay lucha temprano por la delantera Sprinklehead en los primeros 100 metros sale a dominar Lo hace con medio cuerpo, tiene a Carico a la parte de adentro poniéndole presión temprano Muy cerca más adentro, está Quantum Leap buscando colocación a la parte de afuera Está quedando cuarto el ejemplar Gustin Yu, más afuera Chris and Dave Seguido en la baranda por Dixie Droll, luego corre Hombrazo en el penúltimo lugar Y al pescueso último está Puppies Boys Hay una diferencia de seis cuerpos del primero al último en los 1200 metros Sigue dominando Sprinklehead, tiene ventaja de dos cuerpos Carico corre en el segundo lugar, a un cuerpo Quantum Leap en la baranda Corre tercero a uno y medio en el cuarto Está colocado Gustin Yu, a medio cuerpo en el quinto afuera Chris and Dave en el sexto lugar Viene tratando de mejorar ahora Hombrazo, seguido más afuera por Puppies Boys Último está quedando Dixie Droll Primer parcial en 24-3, media milla en 48-2 A la altura de los 800 metros Sprinklehead domina por dos cuerpos y medio, tiene tres Cuando se acerca el grupo a los 700, ya lo pasan Sprinklehead despega cuatro cuerpos En el segundo lugar viene mejorando a la parte de afuera Gustin Yu en la baranda Busca colarse Hombrazo, más afuera está Chris and Dave Luego viene colocándose Puppies Boys Luego queda Carico, 500 metros para el final Sprinklehead domina por tres cuerpos Lucha para el segundo, Gustin Yu afuera Al pescueso adentro un brazo En el tercero a cuerpo y medio está Chris and Dave Giran la última curva Entran en la recta de las emociones Al frente, Sprinklehead con un cuerpo Ataca Gustin Yu afuera Ataca un brazo adentro En los 200 finales, Gustin Yu se empareja y domina A 150 para el final Gustin Yu despega un cuerpo En el segundo, Sprinklehead Tercero un brazo En los últimos 100 metros, Gustin Yu Estimulado al máximo Se despega aquí en los finales Gustin Yu Gana por tres cuerpos Segundo llega Sprinklehead El tercero de Puppies Boys Cuarto un brazo Luego Chris and Dave Más atrás terminó Quantum Leap Dixie Droll Y el último puesto para Carico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!